¡Somos la familia Dedos! ¡Somos la familia Dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gracias por ver el video.